Silvador Este es parte del espectáculo que ellos van a presentar el día domingo en Frecuencia Latina en el poema Perú tiene talento Están ahí ellos van a estar ahí estos artistas representando por supuesto a Ferreñán Acá hay más chicos Silvador como se ve el ave ¿no? Es dirigida por el profesor Humberto Ruiz nos digan en apreciar en esta oportunidad María Lina a golpe de cajón vean el aplauso para recibirlos ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!